El Ayuntamiento de Jalapa invita a todos los corredores, clubes, equipos y asociaciones a participar en la segunda carrera Nuestra Capital, que se efectuará bajo las siguientes bases. La fecha se llevará a cabo el próximo domingo 25 de septiembre del 2016. El lugar, la salida será frente a las oficinas de la Cefitlán y la llegada al Palacio Municipal de Jalapa. La hora, 8 de la mañana. Recorrido 10K y 5K. La ruta 5K me permito mencionarla a continuación. 5K, salimos de la Secretaría de Finanzas, tomamos Avenida Jalapa, Ávila Camacho, Pia Ruto, Zaragoza, Leandro Valle, Jalapeños y Ilustres y la llegada al Palacio Municipal, que es la meta. En la 10K se continuará por la misma salida hasta llegar hasta Zaragoza y a partir de Zaragoza tomamos Miguel Hidalgo, tomamos Díaz Mion, tomamos Diego Lenio, Santos de Gollado, Murillo Vidal, Secuadra, 20 de noviembre, tomamos Jalapeños y Ilustres, ingresamos en Enriquez y llegamos a la meta en el Palacio Municipal. Las categorías son las siguientes. Categoría 10K en ambas ramas, barril y femenil, abiertas a los 39 años. Máster 40-49, veteranos 50-59, veteranos plus 60 años en adelante. En la categoría 5K en ambas ramas, barril y femenil, será abierta a partir de los 14 años en adelante. Los derechos del competidor, playera conmemorativa de evento tipo drive-fit, luna del competidor, abastecimiento en ruta, abastecimiento en zona de recuperación, jueces en ruta y meta y la medalla conmemorativa en la edición 2016, que contendrá las letras LA, que ha sido la medalla, que ha dado mucho éxito a esta importante carrera. Queremos mencionar una categoría especial que se ha abierto a iniciativa de nuestro alcalde, donde pretende que haya la mayor participación de gente y como un medio, una forma de reconocimiento a la gran dinámica de trabajo que muchos grupos de corredores están realizando en Jalapa, queremos reconocer su esfuerzo y ser implementado por primera vez en una carrera en Jalapa y en el estado de Veracruz, si no me equivoco, la categoría especial por equipos, la cual se otorgará al club de corredores con mayor número de participantes inscritos oficialmente en todas las categorías y ramas, hasta el 24 de septiembre al cierre de las inscripciones. Se les otorgará la Copa Nuestra Capital 2016, que los acredita como primer lugar por equipos en la carrera y se otorgará el diploma de reconocimiento al segundo y tercer lugar. Los competidores deberán amosar correctamente al momento de suscripción al equipo al que pertenecen. Esa es una iniciativa innovadora que nunca se ha realizado en las carreras.